Así es, hemos tenido una preparación muy buena, entrenando a doble jornada ya que estamos en temporada de vacaciones, igualmente con preparación física, también se les implementó clases de danza y de yoga para que mejoren la parte artística. Bueno, va a ser un grupo, algunas que tienen su primera participación, otras te llaman su experiencia. Sí, en la categoría cadetes tenemos cuatro deportistas nuevas, han entrado con buenos resultados a este evento, tanto esperamos que los mejoren o que mínimamente los mantengan y al igual que el resto de las deportistas. Bueno, no todas las veces había tenido la oportunidad para muchas de tener un evento como un suramericano previo, ¿no va a ayudar eso? Pues a ver, es primera vez que tenemos un evento tan importante a nivel internacional, tan cerca a un Interligas, en este caso es con una semana de diferencia. Puede ser una ventaja ya que acaban de tener un fogueo internacional y lo que sucede en esa competencia puede ser un plus para que lo apliquen en el Interligas. Bueno, la pista de Líbano, ¿ya la conocen algunas también? Sí, allí fueron los Juegos Nacionales del 2015, es una pista muy grande, es una pista resbalosa, es un poco difícil de manejar, pero hemos hecho entrenamientos con ruedas duras para que se resbalen y también en sabaneta para que sientan el tamaño más grande. ¿La proyección de Antioquia? Bueno, sabemos que tenemos ligas rivales muy fuertes, como es la Liga del Valle, de Bogotá y Cundinamarca, porque tienen varones y parejas, que son modalidades en las que Antioquia no participa, entonces nuestra meta es que en las modalidades que se participen se mantengan los resultados que hemos logrado, especialmente en la modalidad de figuras, donde hemos logrado todos los oros y los podios en la modalidad de libre y de danza.